Hola, ¿cómo están amigos de Paua? Yo acá Simón, yo soy parte de Fractal Juegos, una editorial chilena de juegos de tablero y hoy estamos en Enroque, una tienda que queda en Barrio Italia, de juegos de mesa y estamos demostrando Crop Circles, el nuevo juego editado por Fractal y Neptuno Games que salió a la venta el miércoles pasado y que es un juego que es muy llamativo que ganó el concurso Llévalo a la Mesa 2021. Este fue un concurso en el cual participaron más de 150 propuestas de Chile y Argentina donde el desafío era hacer un juego de tipo Roll and Ride con una plantilla de este tamaño y solamente dados de dos caras. La propuesta ganadora, su premio era ser editada. Y ese fue el caso de Crop Circles, un juego de Sebastián Martínez que es un chico argentino que ganó este concurso el año pasado y una vez que ganó empezamos todo un trabajo de edición en el cual refinamos un poco las mecánicas, movimos unas cositas, cambiamos algunas cosas después buscamos un artista, que en este caso es Gianfranco Giordano un gran ilustrador chileno que ha ilustrado muchos otros juegos además y acá lo que tenemos que hacer es intentar llenar con los mejores números los distintos Crop Circles de nuestro taco para poder obtener los mejores puntos y así intentar ganar la partida. Algo muy interesante de este juego es que es un multisolitario es decir, lo puedo jugar solo, lo puedo jugar contra otra persona contra 10 personas, contra 20 personas ya que en el fondo acá no hay interacción entre los participantes sino que vamos a estar lanzando los dos dados y todos vamos a estar anotando los dos números que aparecen en alguno de nuestras casillas disponibles. Entonces todos vamos a tener los mismos elementos, vamos a tener los mismos números pero la manera en que los dispongamos va a hacer que ganemos o perdamos la partida. Crop Circles es un juego que tiene un valor de 7.990 pesos y dentro de su caja podrán encontrar un reglamento que está muy bien explicado todas las reglas del juego dos daditos de 6 caras y un taco con 100 hojitas que algo llamativo es que tiene la hoja cada hoja tiene un lado A que es el lado básico y también tiene un lado B que es una variante un poco más avanzada para darle un poco más de complejidad al juego. Además lo pueden encontrar en muchas otras tiendas tanto en Santiago como en regiones en todas las tiendas de juegos de mesa van a poder encontrar este gran juego a alrededor de 8.000 pesos. Bueno, si quieren conocer más de Crop Circles o los otros juegos que tenemos en el catálogo de Fractal pueden visitarnos en nuestra página web que es www.fractaljuegos.cl o también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Facebook, Twitter o incluso YouTube. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.